Cantamos su compa Luis R con mi compa Nato y mi compa Gavito Improvisando desde California, compa Gabo, márquele viejo Y si me miran al lado de mi cuerno, compa Bocho Y allá Y si me miran siempre al lado de mi cuerno, viejo Y si me miran siempre al lado de mi cuerno, y es que ando yo patrullando los terrenos de un señor Con la mirada siempre tensa me han mirado, y es que en lo que yo ando si se siente la presión Son varias cosas, no se vayan con la finta, si quieren ser como uno Tienen que tener valor Nunca quise yo ser del montón Y es por eso que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que un día te soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre debes sobresalir Flotar a ver en la cintura solo para prevenir Si no mas compa Luis R Si no mas compa Luis R Si no mas compa Luis R Si compa Gabito Si fuero cárte el miose Si cálese compa Nata Si no mas compa Luis R Arriba sonora punto Gradablemente siempre llevo mis inicios Varias veces la cerreamos Y mi gente estuvo al mil Y sin palabras pa'l viejón del calendario Pecho al frente en ese caso Le adoramos expresión Nunca quise yo ser del montón Y por eso es que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que usted un día soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre de sobresalir Vlog dorada en la cintura solo para prevenir Allá De tu navio, Ana Saladito Saletero, empanato Fierro Sanexto Tu enamor Tu enamor Beau